Fermín Acosta, director de la Fundación Escuela Vallenata Barrancador Meja, se encuentra con sus estudiantes, haciendo un recorrido por diferentes empresas del puerto petrolero, con el fin de recolectar recursos para mantenimiento y adecuación de los instrumentos musicales con los que ensayan los menores. Estaremos haciendo unas visitas artísticas a algunas empresas, algunos amigos y algunas instituciones, con el fin de conseguir una ayuda económica para hacerle mantenimiento a los acordeones y demás instrumentos de nuestra escuela que por 30 años ha estado comprometida con nuestra niñez y con nuestros jóvenes. Fermín envió una invitación a la comunidad en general a apoyar el arte, la música y los nuevos talentos emergentes en el género vallenato. Agradecemos la solidaridad que nos puedan brindar porque eso nos va a permitir seguir trabajando para el bienestar de nuestras nuevas generaciones. La escuela agradece cualquier tipo de colaboración y enfatiza en su comunicado que tendrán contraprestación con actividades musicales y asesorías profesionales.